Cosas más raras que he visto ¡Sabe a mierda! ¡Qué fracaso, cariño! Mirad, es blandita ¿Tiene buena pinta? No Eh, incomible O sea, duro, podrido, pasado Iván, ¿tú eres capaz de dejar atrás tus traumas? ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¡Hola a todos! ¿Tú estáis? Y bienvenidos a otro nuevo vídeo más de mi canal Y más gracias Espero que estéis de maravilla Porque el día de hoy La felicidad está muy presente en mi vida Porque os voy a contar yo una cosita en este momento ¡Cuidao! Muy fuerte ¡Madre mía! Es que la felicidad... Mira, cómo bailo ¡Toco, toco, 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 toco! ¡Toco, toco, 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 toco! ¡Tiqui, tiqui, tiqui, taca, taca! Me voy a tumbar en mi camita maravillosa Vamos a probar Por primera vez ¡Mmm! Dulces Originales Hondureños Porque he hecho, eh, bueno, el primer pedido del supermercado de aquí de Honduras Que se llama La Colonia Es una fantasía Como un mercado na hondureño, ¿sabes? Hondureño, mercadón Y, eh, ha sido un drama Os voy a contar ya el drama Porque yo esto lo necesito retransmitir Aquí, como no nos deja salir del hotel Por tema del cobre y toda la pesca Tenemos que hacer un pedido mediante, mediante WhatsApp Que el supermercado tiene como un sistema maravilloso Donde tú te pones en contacto con una persona Y tú le mandas una lista de todos los productos que quieres tú del supermercado Tú entras en lacolonia.com Entras en la página oficial de lo que sería La Colonia Y aquí tú vas cogiendo, pues, un poquito de todo lo que quieres Por ejemplo, huevos, ¿vale? Y vas apuntando el nombre de lo que sería el producto Vas haciendo la lista La yema de huevos vale 54 lempinas Yo voy apuntando aquí todos los productingos que quiero Y mediante el buen WhatsApp, pues, yo los voy pidiendo Y lo que pasa es, mira, hoy he estado desde las 8 de la mañana Hablando con una tal, no sé cómo se llama la chica Que claro, ¿qué pasa? Que a veces los productos que yo quiero no están disponibles Entonces, ella me va mandando fotos de los productos que hay Y los que no hay Yo voy eligiendo, en plan, quiero este, quiero el otro Quiero, no, este sí, este no, este sí, este no A ver, me ha mandado un audio Yo le voy a mandar el dato, ¿cuánto es? Y le mando la fotografía de todos los productos Hay que majarse ya Ella me va mandando solo marca princesa Bueno, en sí es Pringles Pero para ella, por lo que sea, es princesa Yogurro Oreo Crunch con vainilla Con trozos de galleta no tenemos Eso me hacía muchísima ilusión Y me manda las fotos de los yogures que tiene Ponme tres de los chocolates del centro Bueno, es que esto es un circo Ay, me he pedido a este Johnson Porque tiene manzanilla Y para el pelo, porque se me va a poner rubio Es fantasía Para el vídeo, es este el pedido que he hecho Que oye, cariño, puede ser curioso Puede ser diferente, puede ser... No se ve nada Puede ser original Por cierto, podéis ignorar un poquito el looking que tengo Que me acabo de despertar Y tengo la carita un poquito bastante dormida Pero no os preocupéis Que me ducho yo en un minutingo Y después estoy con las energías bien cargadas Y el guapo subido Bueno, me acaban de decir que ha llegado mi pedido Así que vamos a buscarlo Ahí está el coche Bueno, aquí tengo parte del pedido Que tengo que hacer dos viajes porque Pesa mucho Bueno, ya tengo aquí todo el pedido montado Lo que falta del pedido Y por cierto, no os he enseñado esto Y ya que estamos aquí Os lo voy a enseñar A ver un poquito de exterior Para que se enfíes Lo bonito que es esto Aquí en las palmeritas Este es el hotel por detrás Y aquí están las palmeritas Aquí hay como un prado muy grande Ahí hay como un tren chuchu Yo no sé ¿Para qué es, la verdad? Y eso, que me voy a la habitación A probar la comida Que se me va a derritir el chocolate Bueno, atención por favor A esta fantasía que tengo montada Aquí encima de mi cama Bueno, a ver Todo esto no es mío, obviamente Es de los compis que han pedido El pedido, pues, junto a mí Y aquí hay productingos Que no son de mi propiedad Pero ahora estoy un poquito organizando Aquí todo lo que he pedido Toda esta bolsa Está llena de yogures Que la verdad tengo Mira, unas ganas de comerme un yogur Porque desde que llegué aquí No me he comido ni uno Luego esto lo iremos probando Ahora poquito a poquito En el vídeo Cositas juguetonas Bueno, esta es la cuenta La letra pequeña Que casi no se entiende Absolutamente nada Mira, los precios Están en lempiras Porque aquí, como os he dicho No hay euros Y en total El pedido me ha salido A 3.552,15 lempiras Que esa bonita cifra En euros serían 135,37 euritos Bueno, entonces voy a organizar Un poquito el pedido Y lo que es mío Lo aparto Y lo probamos ahora Aquí en directo En este vídeo maravilloso Que ya, por cierto Le podéis dar like Suscríbete Seguidme en Instagram Que estoy subiendo un montón De contenido de aquí A mi Instagram Así que ya tic toc Por cierto, os voy a enseñar Cómo son las lempiras ¿Vale? Por si no los conocéis Que yo realmente Hasta venir aquí No las conocía En gran curiosidad Aquí no hay monedas Aquí todos son billetes Estos son 500 lempiras Que es, creo, el billete Más grande que existe Luego están los de 100 Y luego existen los de 20 10 Y no sé si los de 50 También No, no Tampoco he aprendido yo Mucha cultura hondureña De momento 500 lempiras Son como 20 euros 19 euros y pico Vamos a decir que vale esto ¿Vale? Y los de 100 pues Te lo tengo que mirar cariño Los de 100 Vale 3 euros Y 81 céntimos Las cosas no son así Muy caras Que digas tú Porque el billete más grande Si esto cuesta lo que cuesta Tampoco Bueno, un asunto Que yo quiero comer cariño Vamos a comer Venga, vamos a empezar Por este producto maravilloso Que es Atención He ido cogiendo un poquito Las cosas más raras Que he visto ¿Vale? Marshmallows Pies Pies O sea, pies Pies de No creo que sea pies de pies Así es la cajita maravillosa A mí la verdad Que tengo que admitir En este momento Espero que no me odiéis Que los marshmallows No me gustan ¿Vale? Pero bueno, no pasa nada Vienen bastantes unidades De galletas Esta sería la galleta en cuestión Vamos a abrirla Vamos a degustarla Bueno, podemos ver Que es blandita Y dentro tiene una Marshmallow Mirad, es blandita Ay, nunca he probado yo Una nube de esta Que yo la llamo nube Con galleta Vamos a ver Y con un chocolate por encima Asqueroso Asqueroso Ah, que manera de desperdiciar Un dulce Pero, ¿por qué? Ay, es desagradable comer esto La galleta está buena Pero, la mezcla del Del, del, del marshmallow Con la galleta No pega absolutamente nada Es como mezclar Es como mezclar la mostaza Con la mayonesa No tiene sentido Está malísimo No voy a salir comiendo esto Porque está, de verdad Horroso Qué asco Perdón, eh Yo todo el respeto Todo el respeto del mundo A la comida, eh Todo el respeto del mundo Pero, escúchame, cariño Esto no hay que se lo llevo a la boca Mira, aunque sea un superviviente Fuera lo único que me hiciese para comer No Además, tengo un sabor de boca Horrible Vamos a continuar con esta fantasía Que a mí, la verdad Que me llamó muchísimo la atención Que es como un cacharro Con tres chocolates diferentes Yo cuando vi esto Me recordó Uy, qué pequeño Ala, y mira Trae como una cucharilla Bueno, cucharilla, tenedor O lo que sea esto Mira, se llama Lucita Trisabor Y tiene ahí como su monigote Vale, para atraer un poquito a la peña Yo creo que esto será como un dulce para niños Aquí Uy Se fue Se me capó Vemos que tiene tres tipos de chocolates dentro El rosa El blanco Y el Con leche Qué raro que no tenga O sea, que no traiga galleta ni nada Esta, esta cacharra La verdad Yo me esperaba como una galletuski O un algo ahí Incrustado Aparte de que la abre fácil, cariño No lo puedo abrir Ay Ay, ahí estamos Mira que yo soy Yo soy gustoso, eh Yo soy Esto está más duro, cariño Esto está Qué madre mía Eh, incomible O sea, perdonadme Que está haciendo esto como un muy Estoy muy hater Está malísimo Pero está Malísimo He probado solo un poquito Es que aparte de que A ver, vamos a ver Esto está A ver si lo podéis presenciar, eh Esto está Duro Ay, es que es como si estuviera podrido Ah, qué asco Esto está Capucao Además Estoy comiendo Estoy comiendo Chocolate blanco Y parece que estoy comiendo Lo de fresa A ver si veis La textura que tiene Que es como si estuviera duro Podrido Pasado Cuando metes tú algo En el armario Y se queda ahí durante semanas Y dices tú Qué asco Esto está podrido Pues estás Lucita Trisabor, cariño Retírate Porque esto no hay que se lo comas ¡Hala! Aquí debería poner La fecha de caducidad Y los hijos de P ¿Me lo han quitado? Yo aquí tengo la denuncia Esto está caducado Yo no me lo como Luego me viene aquí La cagalera No, cariño, no Bueno, vamos a ir a esto Que yo espero que esto esté bueno Porque yo tengo unas ganas De comer chocolate Que flipas Tentación de macadamia Tuto Tuto, tuto Tuto, tuto De tamaño se ve bien El packaging, el bonito Este sí Este sí Esto sí Esto tiene pinta de estar bueno La macadamia Qué fantasia Esto sí No, así también te digo Se caduca en 15 días O sea, aquí las cosas Caducidad La tiene como muy juntita, eh Continuamos con esta fantasía Que me parece como muy curiosa Aquí se consume mucho en Honduras En el restaurante Nos lo ponen siempre Plátano troceado Frito ¿Vale? Nos ponen plátano frito En plan duro En plan como si fuera una patata Está muy, muy bueno Yo pensaba que esto sería eso Pero al parecer no Son como gominolas Blandas, negras Ah, no está caducado Yo a partir de ahora Voy a mirar todo si está caducado Porque me, mira Me va a entrar una cagalera Que flipas Caramelitos Dulce de plat Ah, platarindo Es como membrillo Mirad Es como membrillo Me recuerda al membrillo Que hacía Mi abuela ¿Puede ser? Pero el sabor que tiene Mira, cariño Yo igual estoy yo Hoy rarito Estoy un poco hate Un poco algo Pero no me gusta Es que no me gusta nada No me está gustando nada No sabe a platano El que... No sabe a platano Sabe a mierda Mira, se me está quedando Un mal sabor de boca Me retiro de la vida, eh No sé lo que sabe Platano, tamarindo Pectina Ácido cítrico Benzorana Azúcar y agua Pues mira, esto está Mira, continuamos con algo Que yo creo que me va a gustar Y si esto no me gusta Yo ya me retiro Esto tiene muy buena pinta Que son galletas Así como rellenas Con algo que tiene pinta De ser chocolate O mermelada De mango ¿Puede ser? Abrimos el envoltorio Esto es una manualidad Esto es art attack Ole Abierto Ala Mira como están todos De fila Ya que bonitos Oye De momento tiene buena pinta No me quejo Esto sí Esto sí Yo pensaba que sería galleta Pero no lo es Como con mis bizcochitos Y lo de dentro no es chocolate Es mermelada Como de no sé qué Pero es mermelada Muchos me preguntan todavía A ver si se me ha vuelto el sabor Después del COVID Lo tengo Se haya recuperado el sabor Pero sabores extraños O sea, no me sabe a lo que sabe de verdad Si yo cierro los ojos No te podría adivinar A qué sabe esto La mermelada No sé de qué es No está bueno No está No está bueno Yo le quería dar una oportunidad Yo pensaba que estaría bueno Yo pensaría que bueno Por lo menos esto Se va a salvar Se va a salvar No se ha salvado O sea, de verdad Qué fracaso Qué fracaso, cariño Espero Mira, de verdad Esto está malo Es que está malo ¿Qué hago yo con esto? ¿Lo reparto? Cariño Voy a abrir la ventana Salgo a la piscina Y lo reparto Los hondureños tienen unos gustos Bueno, mira, de verdad Bueno, mira, vamos a ver Vamos un poquito de luz Al final del túnel Unas patatas Yo por lo que veo en la foto Esto se parece un poquito A un chorizo Una patata larga Muchas cosas raras Tiene pinta de que me guste Porque a mí a veces lo raro Me gusta Ole Pero A ver Ah, bueno Ah, bueno, bueno Uy Mira, por favor Mira por dentro Como es Mira, patatitas Así como de diferentes colores Variados Muchos colores Gama cromática Gama cromática Eh Vamos a ver Joder, que está duro Aquí vienes con los dientes Un poquito pochos Y te quedas sin dientes Está bueno O sea, patata Esto Uy, que cosa más rara Mira, esta patata Tiene como tropezones Tiene como puntitos Tiene como cositas Ahí coladas Oye, está bueno Yo diría que le falta Un poquito de sal No tiene sal Pero están buenas, eh Tiene como algo así Mira, este parece un poquito Así guarro Vamos a ver Mira, están buenas A ver, a ver qué son Es que está en inglés Malanga Yuca amarilla Camote anaranjado Camote morado Batata Aceite de cañola No modificado Generíticamente extraído Mediante depresión Sal marina La verdad que yo De momento Lo que más me ha gustado Ha sido esta patata Vamos a continuar con Las Pringles Vale, las Pringles de aquí Hay Pringles Pero también he visto Que hay otra marca diferente Crispo Mmm, Crispo Sabor pizza Abrimos la movida Oye Y están rotas Es que están rotas Es que no hay ni una entera Está como mi corazón A trozos Roto Roto A ver Vamos a probar Buenísimo Esto está Esto sí Mira, mira, mira Uy, una entera ¿Cómo coméis vosotros los Pringles? Es que esto me parece Una conversación muy seria ¿Cómo ingerís, cómo irís A la boca Los Pringles? Yo lo que hago es Abro la boca Como si Como si Abro Ajá Y meto la Pringles aquí Ajá Ajá Me lo como Todo el rato Y así Hay gente que se lo come Así O hay otra gente Que por hacerle la gracia Se lo pone así Como si fuera esto La boca de un momento Cero gracia A esto le doy Un super y penega A probado Con buena nota, cariño Buenísima nota Muy bueno Si venís a Honduras O a donde sea Que haya esto Probadlo Mira, como tengo todavía Un montón de cosas más aquí Detrás mío en mi espalda Vamos a hacer una cosa Si este vídeo llega A 6.000 likes Ala A toma por sacola A casa por la ventana 6.000 likes Haré segunda parte Si no llega también lo haré Me da igual Pero por lo menos Dadle a me gusta Dadle un poquito de amor al vídeo Cariño Dadlo, dadlo Que darle un botón Es gratis Es gratis Así que tú le das al botón Me seguís en Instagram Y ahora me puedo Esta fantasía Y ya acabamos el vídeo con esto Mira, príncipe Sin ser príncipe O son príncipe No, no son príncipe Esto es una cosa muy rara Que tiene pinta De que no me vaya a gustar Pero bueno Vamos a darle una oportunidad Son como galletas príncipe Pero dentro tienen Un rejunje verde Tiene buena pinta Sabor que conquista Ya verás tú Ya verás tú Relleno de sabor De mousse de limón Vamos No hay cosa que más odie yo Que el helado del limón Las galletas del limón El sorbete Sorbete del limón sí Pero el limón En un concepto Que no sea el limón No me gusta Bueno, o sea No lo soporto No lo soporto Es que no lo soporto Mira que yo le quería Dar una oportunidad Yo decía Iván, tú eres capaz De dejar atrás tus traumas Con el limón En galletas Y hacerle frente Pero es que no lo voy a conseguir Está malo No está malo Está bueno Pero a mí no me gusta A mí el sabor este Limonero Mi limón Mi limonero Entero Me gusta más Un inglés Dijo Y un francés Dijo No me gusta No me gusta Cuando algo no me gusta No me gusta Es que yo No puedo disimular Os voy a enseñar esto de cerca Como si fuera yo una beauty blogger Ole, ole, ole Como se mueve Se despega Así es por dentro No me gusta Mira Lo peor esto Es que sin duda La creación del infierno Del diablo Lo de la mierda Mis vecinos tienen que estar Un poquito flipando En este momento No me escondo Ya me conocen Es lo que hay Os ha tocado Un youtuber de vecinos ¿Me puede callar el señor? Calláis Ya hemos acabado con el video de hoy ¿Qué os parece? El domingo que viene Otro nuevo video ¿Va a ver? No se me escapa La semana pasada no hubo Ya lo siento Pido perdón La semana que viene habrá Si lo digo Así que bueno Seguidme en mis redes sociales Para no perderos cositas Que he pasado en mi vida De lunes a viernes Me veis diariamente En mi tele plus En infiltrados en Honduras Flipáis O sea de verdad Os lo digo eh Es que poquito se habla Del contenidazo Que hacemos todos los días En infiltrados en Honduras Está mal que lo diga yo Pero es que los videos que hago A mi la verdad Me entretienen Me gustan Me siento orgulloso Así que Todo el mundo Hacerse socio de mi tele plus Os dejo por aquí debajo El link Y si os apetece Pues lo veis ahí todos los días Tenéis contenido de Iván García Todos los días Así que bueno Ya me voy El aire acondicionado Me está dejando la garganta cariño Destroza Me voy a la playa Voy a ponerme morenito Me estoy poniendo muy moreno Mira Te voy a enseñar la raya Mira Ay aquí no se nota mucho Como que esta luz no ayuda Bueno después de este momento Adiós